La presencia estelar de Samo en el minuto que cambió mi destino. Honestamente, Samo, ¿no les has reclamado a tus papás que has hecho, no sé, 20 conciertos? Claro. O sea, más de 2,000 conciertos has hecho, ¿no? Sí, muchos conciertos. Pues sí, sí se los he dicho, obviamente, en algún momento. Y ellos de repente, bueno, me dicen, ay, hijo, es que bueno, es un poco como ajetreado el tener que viajar, el tener que ir, el tener que estar. Y es como el pretexto. Pero yo sé que al final es una cuestión de que tal vez se sienten un poco ajenos a mi medio, a mi trabajo. O sea, aunque saben que lo disfruto y que estoy bien y admiran lo que hago, se mantienen al margen. Y los entiendo. Al final, tampoco quiero que entiendan al 100% el medio donde me desenvuelvo, lo que hago en la música. O sea, es mi decisión, ¿no? Entonces, lo disfruto. Yo, afortunadamente, creo que en esta ciudad he encontrado a personas que están cerca de mi carrera, que me apoyan en cada cosa que hago, que también he encontrado una familia adoptiva, ¿no? Y eso es muy valioso para mí. ¿Qué estudiaste? ¿Hasta qué año estudiaste? Ok, mira, la verdad es que esta carrera siento que es un poco celosa en cuanto al tiempo, ¿no? O sea, no es que te vaya a esperar esta carrera. Y estaba estudiando la preparatoria y tenía que iniciar la carrera. O sea, terminé preparatoria y tenía que iniciar la carrera, pero era una decisión, ¿qué voy a estudiar? ¿Me explico? Entonces, y tuve que decidir si estudiar algo más o dedicarme a la música. Entonces, fue cuando decidí dedicarme a la música. Una carrera de mucha incertidumbre, ¿no, amigo? De mucha incertidumbre. De poca certeza. Así es. De ninguna seguridad. No tienes nada seguro. O sea, si te enferma, no tienes seguro social. Es así, es así. Tienes que trabajar muy duro. Si te mueres, no tienes seguro de vida. Es así. No tienes dónde te entierren. O sea, pasé claros, ¿no? Es así. Así somos también los reporteros. Yo creo que somos un poco como los albañiles y como los cantantes. Si el día de hoy hacemos medio murito, ganamos por ese medio murito. Es así. Si no lo hacemos, no nos pagan. Es así. Y si el día, si nos quedamos en nuestra casa, pues no ganaste, ¿no? Y a veces tienes que hacer un murito y no te pagan y tienes que hacer el murito para seguir construyendo una carrera, ¿no? De acuerdo. Entonces, creo que es incierta esta carrera y al final es de años y es de mucha paciencia. Entiendo que tu primer acercamiento con algo musical fuera de las armonías que les ponía tu papá con cantiones cristianas, supongo. Ah, claro. O sea, no creo que la vida no vale nada, José Alfredo Jiménez. No, 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 y es que no crecí escuchando esto. O sea, no crecí escuchando, o sea, en el ambiente cristiano lo dicen música secular, ¿no? Pero es como música que todo el mundo escucha. O sea, yo crecí escuchando música cristiana, o sea, desde muy chiquito. El primer contacto con alguien profesional que tienes, ¿con quién es? ¿Profesional con quién? Bueno, la primera vez, bueno, yo llegué aquí a Ciudad de México a un concurso que se llamó Valores Juveniles. Valores Bacardi. Eso, Valores Bacardi. Valores Juveniles Bacardi, yo no me acuerdo cómo era, qué era primero, qué era después. Pero fue una puerta que se abría a, yo quería que, o sea, vamos, quería encontrar esa puerta para asomarme al medio de la música. Y ese concurso era una oportunidad muy grande, lo cual yo siempre intenté entrar al concurso. Pero no podía entrar por la mayoría de edad, porque no podía, porque bla, y siempre quise intentar. ¿Hasta los 18 años pudiste entrar? Sí, hasta los 19 años, 19 años. Entonces, y aparte no se ve ninguna canción pura de Aleluya. Claro, pura música cristiana. Entonces llegué, no, no, deja, eso no es todo. O sea, yo llegué a Ciudad de México y de repente dije, no, vengo de cantar de la iglesia y yo me voy a trepar al escenario y todo, o sea, y me va a ver todo México. ¿Y qué van a decir las personas? O sea, este se salió de la iglesia, ya se fue, se nos salió del carril, ¿no? Y creo que fue como un cambio muy drástico para mí. O sea, de hecho, la canción que canté, pedí que, porque nos ponían un compositor, y yo pedí que fuera algo aspiracional, que hablara sobre vino a las drogas o algo que no fuera tan agresivo, que fuera tan contrastante. ¿Y cuál cantaste? Se llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el tema de la canción, pero sí hablaba de las drogas, hablaba de la puerta falsa y que no sé cuánto, y di que no, y abre tus brazos a la vida, y era como muy aspiracional la canción, ¿no? Tal vez en este momento no hubiera pedido una canción así, pero en ese momento era tan contrastante venir de Veracruz, de cantar en la iglesia, y de repente subirme a un escenario fue como, wow, tiene que ser poco a poco, no puede ser tan abrupto todo.